Sacándola del parque diario, el que no falla. ¿Cuánto crees que le paguen? Con el micrófono es más peligroso que MacGyver en una ferretería. Ya conoce su nombre. De pie para recibir a... ¿Cuál es su nombre? El Agüero. Hola Elvis. Saludos muchachos. Ustedes saben que siempre trato de darle seguimiento a todas las actividades, tanto nacionales como internacionales, y ayer me pasé el día completo dándole seguimiento al Día de la Madre Americana. ¡Ah, sí! ¡Qué lindo, qué lindo! Estaba todo lleno por eso. Sí, hermoso. ¡Monday! ¿Qué? ¡Monday! 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 ¡Para que está chévere! ¡Monday! 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 Le falta la S. ¡Monday! Lo que pasa es... Quedó chulo así resumido. Porque lo hablamos sin acento. Obviamente. ¡Ay, Dios! El fin de semana completo fue caótico en Estados Unidos porque estaba muy lleno en todos los sitios. ¡Wow! Y no nos traen... ¿Cómo tú lo sabes? Exacto. No nos traen como... Ah, pues tú estás muy al día. Sí. Acuerda que yo soy representante de la diapora. Pues eso nomás lo viste tú. ¡Ah! ¿Y qué? ¿La diapora te informó más? Me informó que el fin de semana estaba todo lleno. Ok. Es muy dura sin ir la gym. ¿Pero el mismo? No, pero es verdad. Ah, pero los tigres te dicen, aquí está todo lleno. Claro, pero no invitan a nadie. Sí. Vamos. Miren, entonces, a propósito de eso, le estuve dando seguimiento a todos. Es Panagua, vamos todos. Sí. No, si es local. Mato. Habló Madonna. Mato. Si es Madonna. Aunque eso... Entonces, yo le di seguimiento a todos porque me gusta hacer balanza entre cómo lo vivimos nosotros o los latinos y cómo se vive en Estados Unidos y la verdad que es la diferencia del cielo a la tierra. Señores, yo le traje algunas pinceladas del Día de la Madre Americana. Vamos a ver. Por ejemplo, me di cuenta que todas las madres americanas vienen con el electrodoméstico. ¿Cómo? No se vio ningún hijo cargar un televisor, el americano no carga estufa, ningún americano se echó una nevera en una guagua y dijo, papá... Sí, no le pusieron moña lavadora, no. No faltaba licuadora. Exacto. Parece que ya por si la madre tanto lo trate en la casa. Todo vino bien. O es que los americanos no reparen eso. O la madre ella misma se compra todo. Porque se ven con regalitos que caben en un puño. Eso es lo que el hijo americano regala. Sí. Baila que caben en una funda. Mi amor, pero no hay televisores en Estados Unidos. Es verdad. No regalan nada de eso en Estados Unidos. Nada que sea grande. El hijo americano no regala nada que sea grande. Ahora hay que poner un letrero grande en la casa. Es el día de las madres, no de la casa. Ya basta de licuadora. Ya está bueno. Ah, pero son hoyas que la pide. De tostadora. Oh, pero usted quiere que llevemos carros. Dígame nada. Claro. Vean que a ustedes le regalan carros a las mujeres. Y celulares a las mujeres. Y regalale a su mamá. ¿Ustedes de genéricos? ¿Celulares? Pues di nosotros, entonces. El diablo. El diablo. ¿Y eso que tú no le has dado? El diablo es el diablo. Pero hace eso. Como yo no viablo. El diablo es el diablo. En el Día de la Madre. No, no. En el Día de la Madre americana. Me di cuenta de algo muy peculiar. Por ejemplo. La madre. Usted sabe que todas las madres en el mundo completo. Hacen su cena y la bendicen. La madre americana hace la cena y la bendice feliz. Sí, porque ella no tiene un hijo preso en República Dominicana. Que no puede viajar para Nueva York. Tiene esa ventaja. Porque yo no conozco una madre dominicana que me diga los alimentos felices. A alguien le falta una madre dominicana. Y si a ella ve que no le falta, pregunta. Los hijos de Toñita también. Que Toñita no conviene a ella. Pero ella necesita una razón para llorar. Pasará la cena. Pasará la cena. Hasta que ella los hijos y ella te enlacería hace una panorámica. A ver. De dos días a los motivos para llorar. Ella es así. Aquí estamos todos. Y así así, mira. ¿Falta alguien? Falta alguien. Están todos. Ah, es infinito. Ah, por favor. Es infinito, es ilegal. Sí, pero no ha venido. No puede venir. No se fue hace dos meses. Iba a venir, ilegal. Ella llora si el malo está, pero si no está tan bien. Esa es. Porque si él está ahí, entonces ella dice, hoy viniste. Todos los días son de la madre. ¿Cómo puede ser hoy? Es un regalo. Yo quisiera que el regalo para mí sea no verte preso, mamá. Por favor. En el grupo de la familia. ¿Dónde tú estabas? Adiós, mamá. La quiada. Adiós. ¿Quién le habla a cuál? La quiada. En el grupo de la familia dominicano para líder de la madre. Mandan un video de uno de los hijos de ella en un colmadón. Jugando domingo y bebiendo. Bajando frío. Y ella va a ver decir los alimentos y dice, mira, Toñino, triste, que está mamá. Como muerto de un jugo jugando. Como muerto de un jugo jugando. Como muerto. Él no es feliz. Está llenando el vacío de su madre y de su mamá. Está llenando. Él está llenando un vacío, pero no de la madre. Por ejemplo, otra cosa que me di cuenta. No hay versión americana de Madre Mía ni Pobre Vieja. En inglés. ¿Cómo no? Eso nadie lo ha grabado. Tú has visto a gente que tiene alguna promoción. Madre Mía. Nadie, nadie. Y mira. Pero en los videos americanos, yo no veo a la madre que la sacan de una casa de cacaraja. Y la mamá se empeina la poca. ¿Por qué no la decacaren a la vieja? La vieja pobre. Y el samurai. No tiene empato. Una baja peinadita no tiene empato. ¿Qué rayos? Es para que te choque. Es como el pelotero americano. Toda la madre del pelotero americano tiene casa. ¿Tú nunca has visto un pelotero americano decir, mi sueño es comprar una casa, mi abuelo? No, viene con casa la madre. ¿Te le tiran platos? A la madre americana no le tiran platos. No. A eso. Por ejemplo, otra cosa que me di cuenta, que la madre americana es muy inteligente. La madre americana no se mata cocinando para los hijos. Ajá. No, traigan la comida. Nadie ha visto. Ninguna madre americana a las 10 de la mañana. Aquí estoy preparando. Hoy no se va a comer en esta casa porque todo es cena. Exacto. Porque la madre americana te mata del hambre en tu día. Sí, sí, sí. Ella en esa zona. Mi amor, perdón. Y a la madre americana no le hacen un video hoy en la cocina bailando. Bailando ahí. Sí. Atención, atención a los dominicanos a Estados Unidos. Para que llamen ahora cuando el nagüero termine. Para que no digan cómo celebraron su Moms Day. Otra de las cosas. Monday. 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 Sunday. Moms Day. Claro. Miren, ni los saltitos. El día del hijo. Sunday. Hasta hoy. Ey. 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 Es inglés. Ey. Es inglés. Codillo. Ey, vaya. Codillo. 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 Inglés y sí. Miren. Los saltitos americanos. Los ingles. Inglés cerrado. Inglés cerrado. ¿Cómo fue? Close. Close. Ah, close. Sí. Inglés cerrado. El suyo lo con los ingles. El mío es Gabriel. Miren. Por ejemplo, para el día de la madre americano no se unen los saltitos con los empresarios. ¿Cómo así? Nadie escuchó una promoción que diga a Beyoncé le canta a las madres. ¿Cómo? Diablo. Por el caso Beyoncé, para el día de la madre. Pero. Lo sinfibes para mamá. Lo sinfibes le canta a mamá. Mil canciones para mamá. ¿Tú ha oído la promo? Una loca que canta. Y una Beyoncé que ríe. un señor cuentos colorados y canciones rosadas sí, sí en serio cuentos colorados y canciones rosadas Camboya hace las dos cosas ah no, Camboya es completo por ejemplo Camboya hace que lo pegue al final por dios Camboya aquí está mi madre y él siempre dice y esa también está vieja así está vieja así el día de humor mañanero que yo llevé a mi mamá y a mi abuela mi mamá, o sea, a mi familia entera la familia porque ellos quieren ir a ver a apoyar a su hijo ¿y quién subió? ¿quién subió? Philips con el show modo carguá o sea, el día vale un show Philips modo ráfico carguá ya estaba sumada ya a ver que la cruza el día adelante había más gente publicitaria el día para mostrar el show para patrocinarlo no lo patrocinó nadie después de Philips hizo el cuento de la vieja que yo lo pante y la licuadora o el burro y mi abuela me dijo está bien yo no vuelvo y se hicieron y yo que tenía la presión control bueno, empezó Philorando de salami tú el que habla de salami de mi mamá Sumaya me preguntó Sumaya me preguntó pero ustedes tienen otra versión sí es muy decente hay otra versión ¿verdad? porque nosotros lo queremos llevar para Caribe y no te acuerdas el fracaso que tuvimos en una en una empresa de la telefónica hoy vamos a una telefónica cuidado que te están huyendo no lo voy a decir no vamos a una telefónica ajá humor mañanero y uno siempre le da oportunidad a gente que no es del elenco para que entre con ideas nuevas con ideas nuevas hoy hemos llevado a un reconocido y él salió vestido de gay ay mi madre y lo vio todo no, no donde la mitad de la matrícula y la parte de los ejecutivos a la promoción ¿sabes verdad? son de allá yo no lo fui a cobrar ese choc va por la casa va por la casa y disculpen se dieron cuenta con un gerente y dijo sáquenlo sáquenla a ella a mí me odia risa eso es una simpática el que menos el que menos se dio fue un presentador que había él es un cafre porque no me identifico mire por ejemplo otra de las cosas que me di cuenta de la madre la madre americana no pide lipo ¿qué? no vi un solo post porque yo no sé como que la nueva madre dominicana mete algo tan sublime como el día de la madre con su cuerpo está bien licuadora pero si tú vendes esa licuadora y ese televisor y esa de verdad yo lo tuviera así oye pero usted va por un concurso de belleza porque estamos acondicionándola mamá tú tienes 65 años mamá te puede quedar pero más triste es cuando un doctor está haciendo un concurso para la madre y los hijos empiezan a subir la foto de la molleja de la mamá ay no a nominar a la mamá a nominar a la mamá vaya yo no sé por qué si era el punto eso está bien ahí que empiece el hijo enviarte la foto de su mamá en ropa interior para que tú bote dale like a la 36 mi madre y el cálculo y le dice la mamá ríase mamá y se le ve la fosa de Milwaukee la mamá la mamá ríase como una con 78 años la gente lo ve bien se mete un colalete y dice pero pero ya hace tople hermano la hace tople libre y el sol hace así opa se nubla el sol dice opa no me venga no me venga que se para eso es que yo estoy ay que vergüenza y llame la luna a la cuatro y media a la cuatro y media el poli tool la señora estaba sacatando la fiesta tiene que decirle mamá manteca de boca abajo el poli tool va a decir que a correr y los tigres le dicen aquí yo tengo un amigo que una vez se puso en mente un resort y si vamos sí 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 cuando se tranca en la habitación dios ay mi abuela no dame yo pero eso porque no se quería ir no 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 porque para eso hay especialidad y hay gente que lo llama oye sin escrúpulos mira por ejemplo otra de las cosas que me di cuenta estoy hablando de las pinceladas del día de las madres americanos es que la madre americana no les regalan segunda ¿cómo así? ¿cómo? yo no se parece que la madre americana no vive en casa en el plato a ninguna madre americana le dice mamá les regalo en su día le vamos a hacer esa segunda le vamos a hacer esa segunda y tirale la segunda tirale la segunda a tu mamá eso es un regalo dominicano ni segunda ni segunda ni la regla en el baño vamos a hacer el baño y le regala la ventana la bañera y ponerle un pisito ponerle piso a la casa y levantarle un murito tú sabes que la casa de la doña tiene el piso del baño liso completo y de la bañera sale el agua pa'lante el agua pa'lante además pa' ponerle un poco rústico Manolo y la segunda de los dientes no se las regalan tampoco no le arreglan boca a la abuela vaya a su mundo como perfecto por último y otra cosa que me di cuenta el marido de la madre americana no le llega tarde ese día ¿cómo así? el marido americano parece que no tiene otra madre que visitar yo me di cuenta si el dominicano para la madre igual a dos estómagos ¿te sientes traño? no pues yo no todo estómago hace como cada domingo el marido dominicano el sábado no come porque al otro día tiene que bajar su almuerzo como a las dos de la tarde y hay platos fuertes hay cena en su casa y entonces después estás en la casa fajao comiendo sin hambre si ya lo mira ya lo mira te dice lo que te gusta yo creo que no sabes si los dominicanos de Estados Unidos celebran los dos días los dos días aquí allá hello hello pero nada más de fuera por favor hello la cuatro hello aquí en los alcarrinos hello dale y ahora hola hola como es la vida caracola ya así es la vida ya ya lo echaron a perder luego luego de estos cosas luego de estos 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 luego de estos